Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220. Hora de escuchar una nueva voz. El deporte adaptado está con vos. Esto es pasión. Esto es inclusión. Para deportes llegó. Escúchenlo. Yo soy paralímpico de corazón. Yo soy paralímpico y orgulloso estoy. Para deportes te espera. Acá tenés tu lugar. Yo deporte adaptado es orgullo nacional. Creer en uno mismo y no rendirse nunca más. Hoy para deportes ya llegó. 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 Señor llegó. Señor llegó. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino. Estamos aquí, como todos los miércoles, de 21 a 22 por Ecomedios AM1220. Nos pueden seguir también a través de la fanpage de paradeportes.com. Ya con más de 92 mil seguidores. En nuestro Twitter, arroba paradeportes ok. Y en el Instagram también, arroba paradeportes. Aquí el equipo completo. Ya en esta cuarta temporada de Paradeportes Radio. La primera aquí en Ecomedios con todo el equipo. Aquí con Joaquín Finat, con Nicolás Carrizo, con Andrés Pando. Mi nombre es Maxi Nobili. En este programa y el único medio de la República Argentina dedicado a todo el deporte para personas con discapacidad. Así que hoy tenemos una jornada, como siempre, en realidad, como siempre, con muchas notas, con mucha información. Así que vamos a comenzar ya en instantes, saludando a todo el equipo. Y tenemos... ¿Qué tenemos? Joaquín Finat, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Tenemos muy buenas noticias relacionadas a Lima. Hubo medallas, hubo podios. Tenemos de todo como cada miércoles acá en la radio. Bien, saludo a Nico Carrizo. Nico, ¿cómo estás? El hombre de las redes, el hombre de los distintos deportes, el hombre que tiene el badminton, judo, ciclismo. Así que tenés... Nico tiene mucha, mucha información. Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Maxi. Aquí estamos actualizando todas las redes sociales porque estamos al aire. También en transmisión de Ecomedios con el Facebook Ecolive. Bien. En Paradeportes con el Facebook paradeportes.com Y también estamos en arroba paradeportes en Instagram y arroba paradeportes, ok, la cuenta de Twitter. Perfecto. Estamos en todos lados. Así que la idea es poder amplificar, poder ampliar a todos aquellos que nos están siguiendo. También a través del Facebook que pongan me gusta, que puedan compartir el streaming. Tanto el de la radio de Ecomedios.com como también el de Paradeportes. Así más gente puede conocer lo que es el deporte adaptado, inclusive paralímpico en la República Argentina. Saludos, Andrés Pando. Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Maxi, Joaquín, Nico. Un saludo especial hoy para los entrenadores. Hoy es el día del entrenador. Son personas fundamentales para la formación de los deportistas y también para nosotros, porque los molestamos bastante pidiéndoles información. Así que saludos para todos ellos. Feliz día. Un saludo para todos. ¿Me toca a mí esa? ¿Dentro de este día? Y sí. Hay que ser técnico. Técnico del equipo de fútbol para Deportes Cañuelas. Así que en una de esas me toca dar rebote. Un saludo para todos. Para los que realmente han estudiado para ser profe de Educación Física, los que dedican todo el tiempo, todo su tiempo para mejorar a los deportistas y al deporte argentino. Así que a todos ellos les mandamos un fuerte abrazo. Bien. Saludos. Vamos a mandar saludos. Antes de olvidarnos a Carlos Lugano, que sigue en Estados Unidos. Nuestro hombre compañero ahí de la Fundación para Deportes. También a Caro de León. Alex Canas, como siempre, jugador de fútbol 5 para ciegos de Huracán, que es el hombre que ha hecho la cortina musical tan linda de Paradeportes, que nos gusta que esté completa. Así que la verdad, fantástica la cortina. Alex va a estar aquí dentro de muy poquito en Paradeportes. Va a tocar sus acústicos, como lo hizo el año pasado. Así que esperamos a Alex Canas aquí dentro de un par de semanas en Paradeportes Radio. Salvemos a la gente de GERI también, que nos acompaña desde este mes. A Juan Manuel Hoyos, a Marcelo Monserrat, a todo el equipo de GERI, que marca la empresa número uno de sillas de ruedas de la República Argentina. También al Banco Ciudad, que siempre nos acompaña. Y nuestro agradecimiento también a Gerardo Subirana, nuestro operador aquí en Paradeportes Radio. Ya a las 21.07, estamos en Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusive paralímpico argentino. Y vamos a arrancar, contar un poquitito, vamos a tener una nota muy importante de bochas, pero contanos, Joaquín, un poquito qué fue lo que pasó en Canadá. Hagamos un poco la introducción para ya luego hablar con uno de los entrenadores de la selección argentina. Bueno, el sábado Argentina, en equipos BC1 y BC2, las categorías BC1 y BC2, salió campeón del Open de Montreal, que es uno de los torneos más importantes del mundo, en el que Argentina participó con ocho de los diez mejores equipos del mundo. Le ganó la final de Brasil, el Clásico, 6 a 4, una final que fue perdiendo 3-1, después le fue perdiendo 4-3, y en el último parcial, son seis parciales, metió tres bochas, la última fue de Cristaldo, y ganó la final. Sumó muchos puntos para Tokio 20-20, en la categoría que también había tenido justamente contra Brasil, había perdido la final el año anterior, fue una especie de revancha para los muchachos. El equipo conducido por Pablo Ioca, arrancó perdiendo contra Holanda, después le ganó a Eslovaquia, después empató con Rusia, le ganó la semifinal a Portugal, Portugal fue el que le había ganado a Argentina el partido por el tercer y cuarto puesto allá, ¿se acuerdan en Río, en los Juegos de Río? Bueno, ese histórico cuarto puesto de Argentina, este mismo equipo es el que ahora, bueno, pudo consagrarse. Bien, perfecto, ahora estaremos hablando con... El equipo lo integran, Mauricio Coque y Barburen, Jonathan Aquino, Lu Cristaldo, Aylén Flores y Sebastián Pablo González. Bien, perfecto, con el equipo argentino, así que felicitaciones por este gran triunfo, muy festejado en las redes sociales de Paradeportes, bueno, de hecho pusimos uno de los videos del festejo en el vestuario, estaban con otros equipos, estaba la gente de Canadá también, que miraba como diciendo que están haciendo estos, con el festejo y los gritos, estaban acostumbrados a semejante alegría y la verdad que tuvo una enorme repercusión también en las redes sociales de Paradeportes. También se presentó el equipo en parejas BC3, integrado por María Belén Ruiz, Estefanía Ferrando y Ángel Anzalás, arrancaron mal, perdiendo 9-0 con Francia y 6-1 con Brasil, se recuperaron porque le ganaron a Colombia 6-0, a Singapur 3-2, no pudieron pasar de ronda por diferencia de Bocha, digamos, pero dos triunfos, dos derrotas, no está mal. Perfecto. Bueno, ahora en instantes hablaremos con Pablo Ioca, que es uno de los entrenadores de la selección argentina, ya está en línea, 21-10, aquí estamos en Paradeportes Radio, en Ecomedios.com y vamos a hablar a Pablo Ioca, te dejo Joaquín, que hagas la presentación oficial de Pablo. Bueno, Pablo es el entrenador del equipo BC1-BC2 que se consagró en el Open de Montreal, allá en Canadá. Bueno, buenas noches Pablo, Joaquín Finat te habla, Maxi Nobili, Nicolás Carrizo y Andrés Pando, acá te vamos a interpelar para que nos cuentes, bueno, cómo fue este triunfo tan importante que se dio allá en Canadá, que suma valiosos puntos para Tokio 2020. Y cómo fue, bueno, levantar a los muchachos después de debutar con una derrota 10-1 con Holanda e ir de menor a mayor hasta conseguir el título justamente contra Brasil. Bueno, buenas noches a todos. La verdad que este es un momento de felicidad. Un triunfo que llegó después de un arranque muy malo, como lo dijiste. Nos venimos con Holanda, que es un equipo muy bueno 10-1, pero, bueno, en realidad no hay esa diferencia ni de cerca con nuestra selección. Generó un arranque complicado, una tensión muy importante en todo el equipo y tratamos de revertirlo. Después teníamos un rival muy duro, que es Eslovakia, que es el cuarto del mundo, que es una selección muy fuerte. Y, bueno, pudimos acomodarnos. Logramos, la verdad, que tener un buen partido, pese a que veníamos bastante mal, empezaron a conectarse los jugadores y, bueno, salió un partido distinto. Quedamos ya con el resto, digamos, con el partido que quedaba para el otro día. Eso nos sirvió tener esa noche como para hacer un quiebre ahí y seguir ajustando. Al otro día, al último partido de zona contra Rusia, que también es una selección muy fuerte, que venía jugando muy bien. Debíamos jugar en la cancha al lado nuestra. La verdad que, bueno, sabíamos que iba a ser un partido muy duro. De hecho, terminamos 5-5 y tuvimos que ir a un desempate, un doble desempate. Es decir, jugamos los 6 sets del partido. Volvimos a jugar un set más. Terminamos en empate, una bolsa por un lado. Y tuvimos que volver a jugar otro set más para definir. Y, bueno, de esa manera logramos clasificar a la semifinal, ¿no? Estamos hablando con Pablo Ioca, que es uno de los entrenadores de la selección argentina. De hecho, el entrenador de la categoría BC1-BC2, que ganó allí el torneo en Montreal. Pablo, ¿cómo estás? Aquí, Maxi Nobili. Consulta. Hola, Maxi. Siempre tratamos de ser lo más didáctico posible para todo el público que nos está escuchando. La mayoría no conoce el deporte adaptado, desconoce completamente, ni sabe que se juegan a las buchas adaptadas. Antes de seguir contando qué fue lo que pasó en Canadá, hagamos un paréntesis. ¿Qué son las buchas adaptadas? ¿Cómo se juega? ¿Quiénes participan de este deporte? Bueno, está muy bien la aclaración, Maxi. Las buchas adaptadas, como dice el título, es la adaptación del deporte y las buchas convencionales a las posibilidades físicas de los deportistas. En este caso, deportistas con capacidad física. Cambia, por ejemplo, la cancha de juego, la superficie lisa, que mide 6 metros por 12 metros y medio largo. cambian las buchas, que son más pequeñas, tienen el tamaño de una pelota de tenis, que son 275 gramos. La esencia del juego es la misma que las buchas convencionales. Consiste en ubicar el bochín en el sector de la cancha que más le conviene al jugador, con las buchas de color. En este caso, son bellillas y rayas, son rojas y azules. Cada lado tiene el objetivo de guardar su bochino más cercano posible al bochín. Bueno, participan deportistas con cibera discapacidad, con coeripejía, la mayoría son paralíticos cerebrales, pero bueno, también entran otras discapacidades. Bien. Y en la categoría BC1 o BC2, porque hay varias categorías de acuerdo a la discapacidad, y puntualmente, la BC1 o BC2, ¿quiénes participan? ¿Qué deportistas? En este caso, en estas dos categorías, participan deportistas con parálisis cerebral. En las dos categorías, la BC1 es la que tiene mayor nivel de discapacidad. En un equipo, participan tres deportistas, de los cuales uno tiene que ser categoría BC1 o BC2. Bien. Perdón, BC1. En este caso, contémosle a la gente, tienen parálisis y están en silla de ruedas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Obviamente están en silla de ruedas, tienen una cuadra de peje, así que tienen una afectación con la discapacidad con su cuerpo, ¿no? Bien. Es un deporte, ¿no?, que requiere de una asistencia hacia el deportista y hacia la persona, ¿verdad?, permanente, que también, cuando uno ve a distintos equipos, realmente, todos los que trabajan alrededor de las bochas, una vocación de servicio muy grande. ¿Lo ves así también, Pablo? Sí, sí, totalmente. En realidad, el rendimiento depende de un montón de gente que está atrás, acompañando y aportando a la familia, a los colaboradores, a los entrenadores, que también son los asistentes durante la competencia, que no solamente asisten a nivel deportivo, sino también en lo que son las actividades de la vida diaria, en comer, en iniciarse, en acompañarlos, en llevarlos. Y, obviamente, que el deportista esté cómodo, depende de todo eso, ¿no? No está cómodo el deportista, no está bien asistido, tampoco rinde. Así que es un trabajo muy importante y, bueno, que conlleva una vocación también por parte de los que estamos en esto. Andrés Pando te va a hacer una consulta. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Primero, felicitaciones y quería preguntarte qué significa este título para Argentina, cómo lo posiciona a nivel internacional de cara a los compromisos que hay en los próximos años. Bueno, la verdad que este título para nosotros es muy importante. Veníamos de un cuarto puesto en Río, en los Juegos Paralímpicos y después habíamos tenido buenas actuaciones, veníamos también con un cuarto puesto en la Copa América en el 2017, un cuarto puesto en un Open Mundial en Kansas, en el mismo año, un sexto puesto en el Mundial absoluto de la categoría del año pasado, pero bueno, necesitamos tener una mejor actuación y nos vino muy bien, nos da bastante puntos para el ranking internacional y la verdad que nos da un empujoncito para acercarnos a Tokio. Y bueno, la verdad que lo vivimos como algo muy importante todos. Los que estamos deportistas son muy conscientes de lo que necesitamos para estar en Tokio y bueno, eso nos ayuda bastante. Estamos hablando con Pablo Ioca, uno de los entrenadores de la selección argentina de bochas adaptadas, reciente campeón en Montreal en la categoría BC1, BC2. Hablamos de Tokio, pero antes está Lima. ¿Cuántos deportistas calculás que van a estar en Lima en las diferentes categorías, Pablo? De bochas tenemos ocho deportistas, son cuatro de equipo BC1, BC2, tres de la modalidad BC3 y un deportista como invitado de la categoría BC4. Bien. También es uno de los torneos más más limpios que tenemos en el circuito y bueno, realmente nos toca en el mes de agosto estar ahí. Pablo, te llevo otra vez a Canadá a la final. Bueno, Argentina-Brasil, un clásico sudamericano. Argentina perdía 3-1, después perdía 4-3 y en el último parcial, el último de los seis, Argentina metió tres bochas y ganó. ¿El clásico se vive igual en bocha que en fútbol o ustedes bajan un poco el cambio y hay más camadería y bueno, no se cargan tanto? Eh... No, se vive igual. La verdad es que se vive igual. Hay respeto, pero hay rivalidad y hay... es el clásico como en el fútbol. Se lo viene a Manel y siempre es más lindo ganarle a Brasil. Ah, sí. Y aparte Brasil, tiene a Maciel Santos, que es una de las grandes figuras. Perdón, no te escuché. Y encima Brasil, tiene a Maciel Santos, que vendría a ser, no digo el Messi, pero más o menos. Maciel Santos sí, es uno de los mejores jugadores del mundo. Es un jugador que desequilibra, que mete mucha presión, que... que te desplaza mucho el juego. Es un gran jugador. La verdad es un gran jugador y bueno, logramos de alguna manera eh... anularlo, en cierta... en cierta forma, ¿no? Recién hablamos, Pablo, de quienes participan del... del juego de las bochas adaptadas, pero no dijimos cómo tiran las bochas los deportistas, porque lo pueden hacer de otras maneras, de acuerdo a su posibilidad. Sí, sí, exacto. Exacto. Juegos que juegan con... una mano, otros con el pie, como en casa Mauricio Barburi, que está... que estuvo participando a Montreal. Él agarra la bocha con el pie, con los dedos, juega descalzo y la lanza por el aire. que es... la verdad que es... que es... es... es meritorio, la verdad, cómo juegan los deportistas, cómo... agastan su discapacidad para... para lograr lanzar, ¿no? Cómo... cómo... se acomodan y logran hacerlo. Ese... a los movimientos involuntarios, a las dificultades para agarrar la bocha y demás, cómo logran hacerlo. En el caso de Coqui, es muy fuerte, ¿no? También porque... una persona que tiene una discapacidad, una parálisis muy severa, que tiene ese control sobre su pie izquierdo y con ese pie, todo lo que hace, ¿no? Desde pintar, manejarse por WhatsApp, escribiendo con su dedo... con su dedo gordo, ¿no? y pudiendo comunicarse. Cómo... cómo es el... el vínculo y el trato con un deportista que tiene estas características. Bueno, me tocó en esta ocasión estar asistiendo también a la vida diaria, Coqui. Yo... lo tengo como alumno en la mano de trata como deportista del club hace un montón de tiempo y tenemos un... un trato más allá del deporte también y... y bueno, es una persona... este... que siempre está con objetivos, con ganas, con... se mete para adelante, ha armado una vida, ha tenido parejas, tiene una hija de dos años. Nació en Río, cuando había estado en Río. Una persona que siempre va para adelante. El... el... te hago... te hago una consulta. El tema del WhatsApp, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo era la comunicación con Coqui? ¿Sí? Porque estamos hablando de una persona que entiende todo, aparte es un... es un deporte, el de las bochas, que requiere de una concentración y también de una habilidad muy... muy importante, ¿no? ¿Cómo era la comunicación antes de tener, por ejemplo, WhatsApp? O sea, ¿el WhatsApp le cambió la vida a un deportista, a una persona como Coqui? Sí, obviamente, 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 el tema de las redes sociales, el tema del WhatsApp le permitió ser comunicado y ampliar su mundo, ¿no? su vida social. Antes era mucho más complicado. Igual Coqui siempre fue una persona de... de sociabilizar, ¿no? Siempre... lo veías con una sonrisa en la cara y inmediatamente producía... ya de chiquitito, producía ya simpatía y... y bueno... siempre estuvo rodeado de gente. Sí, tiene un... y tiene un gran impacto positivo. Estuvimos, hace pocas semanas, en el Senar, haciendo unos videos y grabando el entrenamiento de todos ustedes y en un video donde él tira la bocha con su pie izquierdo tuvo una repercusión de más de... un alcance de más de 500.000 personas en la fanpage de paradeportes. Así que tuvo... tuvo un gran impacto y era una jugada, ¿no? Un tiro... eh... y la verdad que... el público... generó una empatía... fantástica. Sí, sí. Siempre genera... genera eso... desde... por ahí los alumnos del instituto que vienen a ver los entrenamientos nuestros acá en Borreplata... este... siempre... genera la captación de las cámaras... que salió en... en trípticos del... del IPC... un montón de lugares... que llama la atención la forma en que lanzan, ¿no? realmente es muy difícil manejar... eh... tomar la gocha con el pie... levantar la rodilla... y lanzarla por el aire... es bastante... complejo... pensar... y que acierte, ¿no? y que la ponga cerca de la gocha blanca... porque no es que la tire y la revolea... o sea... y aparte con precisión... claro, claro... obviamente... obviamente... logra una gran precisión... y bueno... eso llama la atención... claro... ¿hay muchos como Koki en el mundo? ¿o es un caso... muy particular? no hay muchos... eh... no hay muchos... de hecho... han pasado por el circuito internacional... y no han permanecido mucho tiempo... porque no han tenido cuanto al movimiento... claro... también lanzado con el pie... y un jugador de Brasil... pero bueno... ya no están más... el único que se mantiene es Koki... hay jugadores que empujan con el pie... la gocha... y un... un brasileño en este momento... no lanza como Koki... digamos que la empuja la gocha... claro... perfecto... Pablo... bueno... Joaquín... quería saber... bueno... hace alrededor de un mes hubo una especie de... campus de capacitación... en Ezeiza... en el Senade... organizado por la Agencia de Deportes Nacional... quería saber... bueno... qué balance haces de eso... si... hay pasta... abajo... después de... bueno... de tantos experimentados... si hay chicos nuevos... si hay... sangre fresca... bueno... sí... básicamente... esa... esa es la política... de la federación... en la que estamos trabajando... ¿no? en el FADEPAC... este... ese es el objetivo... empezar a trabajar con las bases... es una federación abierta... para... para buscar el desarrollo... en todo el país... de hecho... bueno... este... estamos... en este momento... por hacer un campus de entrenamiento... para... para formar entrenadores... nivel 1... este... justamente en el Senade... con la ayuda... de la Agencia de Deportes de la Nación... es el 13, 14 y 15... este... fin de semana... perdón... este... trabajar en desarrollo... para... para... justamente... que llegue al alto rendimiento... ¿no? ese es el objetivo... perfecto... Pablo... bueno... te agradecemos este... este contacto con Paradeportes... estuvimos siguiendo por supuesto... todo... todo el torneo... minuto a minuto... nos puso... muy contentos... el... el resultado... y también al rendimiento... y que esto... le siga sumando puntos... y... un mejor posicionamiento... tanto para Lima... y especialmente... por supuesto... para... los Juegos Paralímpicos de Tokio... te mandamos un fuerte abrazo... y bueno... un saludo para vos... y para todo el equipo... más gracias... y... también quería... nombrar... y... y remarcar el... el... el trabajo que está haciendo la Federación... y el apoyo de los... de los... de los entrenadores... que... nombrá todo... es incondicional... nombrá... 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 son... son... son un montón... pero bueno... te puedo nombrar... del equipo... a partir de la mente... Ivana Moure... Andrés Iniego... Carlos Coca... Agustín Molto Ceres... Jorge Pringles... no estoy olvidando algunos... seguramente... pero bueno... este... se... 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 bueno Pablo... te agradecemos muchísimo... este contacto con... con Paradeportas Radio... y bueno... seguimos... en contacto por supuesto... bueno... muchísimas gracias... un abrazo grande... no por favor... un abrazo grande... Pablo Ioca... entrenador de la selección argentina... de... de bochas adaptadas... entrenador de la categoría... BC1... BC2... que ganó el título... en Montreal... si Juan... no... el sábado... como Argentina estaba jugando... la final... hay una página muy buena... no recuerdo... bisfet... que te pone el partido en vivo... imágenes... pero... tira Argentina... está buenísima... la verdad que está muy buena... entonces ahí... minuto a minuto... se me trabó... entonces recurrí a nuestro profesional en Mar del Plata... Charly Quinteros... y dije... Charly... en la final se me está trabando... qué hago... y él me pasó un link nuevo... donde pude... bueno... pudimos desde ahí... palpitar al final... y bueno... al instante tuvimos el resultado... pero Charly Quinteros... tiene todo... así que un saludo a Charly... seguramente... debe estar conectado... siguiendo... Paradeportes Radio... como siempre... así que ahora también vamos a saludar a toda la gente... que nos está escribiendo... aquí en... en Paradeportes... 21 a 26... todavía nos quedan unos minutos... para hacer la... la primera pausa... estamos aquí en Paradeportes Radio... el programa del deporte adaptado... inclusive paralímpico argentino... hablamos recién con Pablo Yoka... el entrenador de la selección... uno de los entrenadores de la selección argentina... de bochas adaptadas... de la categoría BC1... BC2... contando lo que fue el torneo... lo que se viene... cómo se juega... a las bochas... quiénes participan... y también... profundizando un poco... en la historia de Coqui y Barbure... que es uno de los máximos referentes... de las bochas argentinas... y también del mundo... dado que él es uno de los pocos jugadores... como bien decía Pablo... que juega con el pie... si... él está sentado en la silla... tiene parálisis... y el control que tiene de su cuerpo... es con el pie izquierdo... si... para que se den una idea... eh... y está... juega descalzo... y con el pie izquierdo... él agarra... la bocha... si... que tiene... las características... si... a ver... ayúdenme... a cómo es la bocha... eh... tamaño de una pelota de tenis... sí... pero que se puede agarrar... sí... pesa... a ver... Andrés Pando... tenés mucho atletismo... hay novedades de último momento... eh... en el ranking también... sí... hace apenas unas horas... eh... el comité paralímpico internacional... hizo la última actualización... del ranking mundial de atletismo... y la noticia importante... para nosotros es que... dos argentinos quedaron... en lo más alto de sus categorías... gracias a las actuaciones... en el Open Caixa... a fines de abril... eh... esto fue el 26 de abril... y los argentinos... que quedaron en lo más alto... son... Liz Scaroni... en los 400 metros... categoría... T36... y Jorge Madril... en los 1500 metros... categoría... T20... es una noticia muy importante... porque... eh... ellos... conquistaron medallas... en el Open Caixa... y los posiciona muy bien... de cara a... Lima 2019... eh... Scaroni hizo un tiempo... de un minuto... 15 segundos... 47... en San Pablo... y se quedó... con la medalla de plata... en la clase... T37... y... Madrid... que es de lobería... y se entrena en Mar del Plata... hizo 4 minutos... 10 segundos... 81... para ganar la medalla de oro... en la competencia... que fue la segunda etapa... del Grand Prix... eh... también... eh... el Open Caixa... dejó a otros argentinos... en el podio... del ranking mundial... podemos repasar... quiénes fueron... entre las mujeres... por ejemplo... Florencia Romero... quedó segunda... en bala... F11... Antonella Ruiz Díaz... quedó tercera... en bala... F41... y también tercera... en disco... F41... y Scaroni... además de... del primer puesto... del ranking... también... aparece tercera... en 200 metros... T36... ya estaban... en el primer lugar... del ranking mundial... Romero... en jabalina... F11... Karen Tassi... en jabalina... F37... y Candela Cerrudo... en salto en largo... T13... ellas tres... se mantienen... en el primer lugar... también... entre los hombres... hubo... novedades para los argentinos... después de la competencia... en Brasil... Rodrigo Sosa... fue... el que... ascendió... Rodrigo compite... en disco... en la... clase F11... y ahora... aparece tercero... en el ranking mundial... y... con la marca... de... Jorge Madril... son siete... los argentinos... que están... en el primer lugar... del ranking... antes... ya estaban... Alexis Chávez... en 100 metros... T36... Jonathan Avellaneda... en salto en alto... T63... Alain Villamarín... en salto en largo... T20... Diego González... en salto en largo... T35... Braden Pelisseri... en salto en largo... T37... y Hernán Urra... en bala... T35... Bien... también... Carina Loyola... ¿no? Estaba segunda... Sí... en la última... actualización... quedó... quedó debajo... de... eh... Antonella Ruiz Díaz... pero también... está en el... en el podio... está tercera en este momento... bien... perfecto... ahí... eh... Andrés estaba... daba números... ¿no? hablaba de... T34... F11... en el deporte adaptado... especialmente en las categorías... en los deportes como natación... o atletismo... pero puntualmente en atletismo... de acuerdo a la discapacidad... se van organizando... y dentro de la discapacidad... también hay una clasificación funcional... por ejemplo... aquellos deportistas que son ciegos... están en la categoría... 11... 12... 13... ¿sí? F11... ¿sí? F12... F13... el 11... para los ciegos totales... F12... disminuidos visuales severos... F13... disminuidos visuales leves... así... también... está... en el... la decena del 30... ¿sí? hay... parálisis cerebral... T34... T35... 36... a mayor grado de discapacidad... menor es el número de clasificación funcional... por lo tanto... cuando hablamos de un 34... esa persona tiene... una mayor discapacidad que el 36... cuando hablamos de la T... que se dice T... algo... tal número... la T... es un deporte de pista... del inglés... track... es un deporte de pista... y cuando decimos... F11... es... de... del campo... ¿sí? entonces es una actividad... que se desarrolla en el campo... puede ser un lanzamiento de balas... de jabalina... salto en alto... así que... la T y la F... marca... si es en pista... o si es en el... en el césped... y el número... es la clasificación funcional... primero... de acuerdo... a qué discapacidad... y después... al número de clasificación funcional... es complejo... ¿sí? es complejo... marea... y aparte... también a veces es polémico... si el tema de la clasificación funcional... en qué... grado... va cada uno de los deportistas... porque una clasificación distinta... puede marcar una gran diferencia... en una competencia... así que... también... siempre... tiene su polémica... y cada... cada determinado tiempo... los mismos deportistas... son evaluados... por clasificadores funcionales... para que estén ubicados... en el lugar correcto... que corresponda... sí... antes del Open Kaya... se hizo la clasificación... de cada... de cada atleta... fueron... tres días... antes de... antes de la competencia... así es... los clasificadores funcionales... evalúan... ¿sí? a cada deportista... y... los ubican... cínico... la semana pasada... Iñaki Basilov contó... que pasó de S8 a S7... e incluso a él le benefició... pero no era... el único caso... Iñaki es nadador... en natación hay 14 categorías... va de la S1 a la S14... de la S1 a la S10... aquellos deportistas... que tienen un tipo de discapacidad... motriz... S1... el que tiene una mayor complicación... una mayor discapacidad... por ejemplo... un triple amputado... y S10... tal vez que tiene alguna dificultad... en el pie... ¿sí? entonces... en el caso de Iñaki Basilov... deportista neuquino... de 18 años... que le fue muy bien... en el Caixa... de Brasil... contaba... él estuvo en la categoría S8... y lo pasaron... a la S7... entonces... cada tanto puede haber... alguna variación... en lo que es la clasificación... funcional... vamos a ir a la primera pausa... aquí en Paradeportes Radio... 21 a casi 34... y seguimos con mucha más información... en Paradeportes Radio... el programa del deporte adaptado... inclusivo... y Paralímpico Argentina... ecomedios.com... AM1220... estamos con vos... estamos en vos... descarga gratis... de tu celular... la aplicación... ecomedios... podés escucharnos... en vivo... informarte... con las últimas noticias... y entrevistas... en audio... y videos... búscala... y bajate... la aplicación... ecomedios... podés vernos en vivo... en... ecohd.com.ar... ecohd.com.ar... conéctate con nosotros... línea directa... 4 325... 101220... en la ciudad autónoma de Buenos Aires... vivir mejor... es ley... legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires... www.legislatura.gov.ar... 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 Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Seguimos en Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado Inclusive Paralímpico Argentino, estamos aquí por Ecomedios AM1220 También nos pueden seguir por Ecomedios.com Por la fanpage de Paradeportes Paradeportes.com, así que estamos por todos lados Para que más gente nos pueda seguir Hay algunos saludos, ¿no, Nico? Así es, Gerson Ospina nos está siguiendo desde Colombia Gracias, muy bien programa, saludos desde Colombia, dice Gerson Al saludo entonces Saludos Gerson, gracias También saludamos a Nadia Baez, nadadora Paralímpica Argentina Que está siguiendo la transmisión también a través de Facebook Como siempre hay algunos atletas siguiéndonos Así es, le mandamos un saludo a Nadia Bueno, también a su hijita A su marido y a todos los deportistas También que nos acompañan permanentemente Aquí en la radio y también, por supuesto En todas las redes sociales Y en Paradeportes.com, que es el sitio Recordamos, Paradeportes es el único medio De la República Argentina dedicado a todo el deporte Para personas con discapacidad Tenemos nuestro sitio web, ya hace casi 5 años Paradeportes.com Este programa de radio desde hace la cuesta La cuarta temporada y la primera aquí en Ecomedios Y por supuesto, a través de las redes sociales Donde tenemos más de 100.000 seguidores Entre el Facebook, que es Paradeportes.com El Twitter, arroba Paradeportes.com Y también el Instagram, Paradeportes Tenemos mucha más información Joaquín, todo tuyo Bueno, vamos primero con levantamiento de pesas Que también fue una noticia muy importante Durante el fin de semana Viajaron 5 argentinos a Lima A ver si conseguían la marca para los Juegos Para Panamericanos Lourdes Maciel En la categoría hasta 45 kilos Levantó casi 60 Ganó la prueba Que estuvo unificada con La de 45, 50 y 55 kilos En la foto que se ve Está en el podio ella sola Porque el resto de las participantes Fueron descalificadas En los intentos Cometieron alguna falta Y ella ganó La medalla dorada Y aparte Va a estar en Lima También se clasificó Edgardo Rebucci En la categoría hasta 72 kilos En la prueba Compitió con David Coronel Le ganó Rebucci a Coronel Rebucci terminó segundo David Coronel terminó tercero Rebucci también va a estar en Lima Entonces son 5 argentinos Que ya van a estar ahí Son Edgardo Rebucci Lourdes Maciel Y ya estaban de antes David Coronel Rodrigo Bellamarín Y Lucas Garrica Bien El fin de semana Hubo fútbol 5 para ciegos De la liga Se jugó la categoría La zona sur A Ahí en La Pampa Los cuervos De La Pampa Barrancas de La Pampa Organizados Así que le mandamos Un fuerte abrazo A toda la gente de La Pampa La verdad Nos recibieron muy bien Estuvieron ahí Con el alojamiento Así que agradecerles A todos ellos A su entrenador A Esteban Así que a todo el equipo técnico Del equipo de La Pampa Y también a sus jugadores Que también nos han Recibido Con un buen resultado Para el equipo De Paradeportes Tenemos para aquellas Personas que no saben Aparte de Paradeportes Como medio de comunicación Tenemos la fundación La fundación Paradeportes Y junto con el club Cañuelas Cañuelas Fútbol Club Tenemos desde hace 3 años Un equipo de fútbol 5 Para ciegos Éramos compitiendo En la liga Ahora el fin de semana Nos tocó ir a La Pampa Jugamos contra Barrancas Contra los cuervos De La Pampa Y también contra Cideli De Mar del Plata Ganamos 2 a 0 Goles de Junior Fernández Y Claudio Monzón Un gol Los dos hicieron un gol Cada uno En cada partido Huracán De Parque Patricios Empató Contra los dos mismos rivales Que nos tocó a nosotros De Fundación Paradeportes Contra Cideli Y también los cuervos De La Pampa 0 a 0 Más partidos Ayúdenme Centro Vasco Empató 0 a 0 Con River También ¿Y qué más? Estoy olvidando de alguno Y los dos de Paradeportes Y los dos de Paradeportes 2 a 0 Esto deja a River Puntero de la zona Con 7 puntos Y 3 partidos Segundo Fundación Paradeportes Cañuelas Con 7 puntos Una menor diferencia de gol Pero un partido más Y después están Centro Vasco Con 5 puntos Y Huracán También con 5 puntos Y Siguen Cideli Y Los Cuervos Y Los Cuervos Ahora tenemos Fecha El 29 de Junio En Huracán Ahí se va a definir De todos esos equipos ¿Cuáles van a ser los tres Que van a pasar A la siguiente ronda A la ronda de ganadores A la zona campeonato Y el resto Va a continuar Por la Copa de Plata Buena foto Con la bandera de Go Gold Saludos a toda la gente De Go Gold Que nos está acompañando Así que también Go Gold Sport El Instagram A Mariano Morazzini Así que a todo el equipo De Go Gold También Muchísimas gracias Por acompañar A la Fundación Para Deportes Y a todo el proyecto Aquí de la radio Las redes sociales Así que también a ellos Muchísimas gracias A Go Gold Empresa que organiza Viajes turísticos Ahora está preparando Ya para ir ¿Le gustaría ver La final de la Champions League? Estaría bueno Estaría bueno Tottenham Con Liverpool Bueno Ya están organizando Todo el viaje También el Mundial de Básquet En China Nada más y nada menos La Copa Davis En España La Copa América También Así que Go Gold Pueden seguir ahí A través de las redes sociales Y también Desde el sitio web Go Gold Como decía el eslogan Nosotros vamos Vení con Go Gold Muy bien ¿Y a dónde vamos? ¿Nos podrán llevar Por ejemplo A San Pablo? Porque ya Se sortió Ayer La Copa América De fútbol para ciegos En la que van a participar Los murciélagos Argentina Debuta Contra Brasil Un debut complicado Argentina Bueno Se va a enfrentar a Brasil En la primera jornada Van a jugar dos contra todos Recordemos que eso Va a dar un pasaje Para los Juegos de Tokio 2020 Bien ¿Cómo es el efecto? Ah Ya te lo doy Primero te voy a dar Los Juegos para Para América Ah bueno Que también se sorprendió Los para De Lima Argentina va A abrir el campeonato De fútbol para ciegos Va a jugar contra Costa Rica El 24 de agosto Argentina Debuta En Lima Contra Costa Rica Segunda fecha Contra Brasil Al día siguiente El 26 contra Perú El 28 contra México El 29 contra Colombia Los dos equipos Que más puntos sumen Van a jugar la final El 30 de agosto Bien Eso para Panamericanos Sí Pero recordemos que Los murciélagos Se están enfocando más En San Pablo Porque Vos podés ser campeón En Lima Y eso no te asegura Ir a Tokio El fixture Lo tengo acá en el celular Lo busco Perfecto Está muy bien Está muy bien Bien Recién hablamos De la fundación Para deportes Tenemos el equipo De fútbol 5 para ciegos Y como también Aquellos que nos van siguiendo Permanentemente Desde este año Junto con El municipio de Pilar Con el área de inclusión De Pilar A cargo de Ramiro Jiménez Que es el director general De inclusión Y discapacidad Del municipio de Pilar Desarrollamos Desarrollamos La copa Fundación para deportes Inclusión Pilar En febrero hicimos La primera edición De básquet adaptado Con la selección Argentina Femenina Cilsa Buenos Aires Sedima De La Matanza Y también Municipalidad de Seiza El 6 de abril Realizamos la segunda edición Pero de rugby Adaptado Con Caranchos Con Buitres De Capital Federal Caranchos Salió campeón También con Cilsa Santa Fe Y Dogos Dogos de Córdoba Así fue la segunda edición De la copa Dijimos que vamos a hacer Todos los meses Un evento De estas características Que aparte Lo van a poder seguir En vivo Con transmisión A través de la fanpage De Paradeportes Y ya estamos organizando La tercera edición Que va a ser justamente El 18 de mayo Este sábado no El que viene Desde las 10 de la mañana Hasta las 6 de la tarde En el estadio Ricardo Rusticucci Allí de Pilar Pegadito A la cancha de Fénix Un polideportivo Impresionante Todo techado Todo adaptado Así que es ideal Para el desarrollo Del deporte adaptado Allí en Pilar Que ya es el municipio Del deporte adaptado De la República Argentina Y este torneo Va a ser De Paravolei La idea es hacer Distintos deportes Hicimos básquet Hicimos rugby Y el que viene Va a ser el de Paravolei Y ahora estamos en comunicación Con una amiga de Paravolei Ha venido acá Al piso del programa La máxima referente Del Paravolei En la República Argentina Se ríe cuando decimos esto Es Laura Laura Cometo Con quien también Estamos organizando Lo que va a ser Este torneo Así que La idea es hablar Con Laura Que nos cuente Sobre el desarrollo Del Paravolei También vamos a hablar Un poquitito Que nos espera El próximo sábado 18 Allí en Pilar Esta tercera edición De la Copa Fundación Paradeportes Inclusión Pilar Laura ¿Cómo estás? Aquí te saludamos De Paradeportes Radio Estamos con Joaquín Finat Nicolás Carrizo Andrés Pando Aquí Maxi Nobili ¿Cómo estás? Hola chicos Buenas noches Hola Maxi Hola Joaquín Hola Nico Bien Bien Muy bien Acá Muy contenta Y bueno Preparando Preparando todo Para el sábado El sábado 18 Bien Sí Contentísima ¿Con qué nos vamos a encontrar El próximo sábado 18 de mayo? ¿Con qué equipos? ¿Con qué selecciones? Bueno Nos vamos a encontrar Con La gente de Paravolei El Santa Fe Bien Se trae su equipo Su equipo Bueno El equipo Todos los equipos Tratamos de que Este torneo Sea bien Bien competitivo Con lo Con lo que más Llegamos a avanzar En el último año Después viene Paravolei Chaco Hay Paravolei Tucumán Con refuerzos De algunos otros lugares Que todavía no conformaron Equipos Y Paravolei Metro El equipo de la Federación Metropolitana Así que bueno Muy contentos Porque de alguna manera También Es medirnos Un poco Cómo Fuiimos Cómo se fue trabajando Y cómo fuimos progresando En el año pasado Que estuvo tan intenso Tan bueno Bien Contemos un poquito Del desarrollo del Paravolei Siempre hemos contado Que es un deporte Ahora nos vas a contar Cómo se juega Quienes pueden participar Dale Vos fuiste la entrenadora Del equipo En los Juegos Paralímpicos En Atlanta 96 Después Salió un poquito De escena El Paravolei En la República Argentina De hecho En Toronto 2015 De todo Argentina participó En todos los deportes De los Juegos Paramericanos De Toronto Y el Paravolei No estuvo Y a partir de ese momento Ahí vos junto También Con la Federación Metropolitana De Volley Empezaron a trabajar Y este tema Empezar a conformar equipos En todo el país Es un deporte Muy federal Y ahora Llegamos a esta situación De poder Realizar Esta copa Como bien decías Para darle Una actividad Del más alto nivel Posible Conformar Ojalá puedan Dentro de muy poquito La liga La liga argentina Y ya empezar A tener una selección Que se pueda meter En los grandes torneos Exactamente Exactamente Bueno En realidad Después de la copa argentina Que hicimos A fines del 2017 El paso es grande Porque en esa copa Hicimos cuatro contra cuatro Y cuatro contra cuatro Y creo que teníamos Un jugador Sin ningún tipo De discapacidad Que lo permitíamos Porque también Era una forma De mejorar El nivel de juego Sobre todo Porque eran todos Muy nuevitos Salvo Los que ya eran Jugadores de Volley Antes de Adquirir Su discapacidad Y bueno Y ahora Vamos con seis contra seis Y todos los equipos Son completos Son de jugadores elegibles Eso es un avance enorme Porque quiere decir Que multiplicamos Notablemente La cantidad De atletas ¿No? Así que bueno Eso por un lado Nos pone muy contentos También estuvimos Trabajando bastante Sobre lo que es La preselección Porque un poco Me parece que todavía Para los Juegos Panamericanos Tenemos que esperar Pero bueno Estuvimos muy cerquita De ir al clasificatorio Y estuvimos trabajando Para eso Con lo cual Hicimos preselección Y hay una selección masculina Es más Hay una lista larga Y también hay una Una lista Definida ¿No? De En caso que tuviéramos Que salir a jugar Algún torneo Ya Ya tenemos Este Y bueno Y seguimos avanzando Con Con El femenino Así que bueno Con muchas Con Bueno Por ese lado Por ese lado Cumpliendo objetivos ¿No? Con Con respecto a lo que es Selección Estamos hablando con Laura Cometo Que es la máxima Responsable del Paravolei En la República Argentina Repetimos El próximo 18 de mayo En Pilar Se va a desarrollar La tercera edición De la Copa Fundación Para Deportes Inclusión Pilar Con las selecciones De Chaco Santa Fe Tucumán Y la Selección Metropolitana Laura ¿Cómo se juega El Paravolei? ¿Cómo se juega? El Paravolei Sí La diferencia que tiene Paravolei O digamoslo como Sinónimo de Volei sentado O Sitting Volley ¿No? Se juega La cancha Es una cancha más chica ¿Cuánto mide? 10 por 6 La red Está más baja Porque obviamente Como se juega Sentado Tiene que ser una red Que permita Atacar y bloquear La red está A un metro 15 Para varones A nivel oficial Y a un metro 0.5 Para mujeres Y el juego Básicamente Es el mismo Y con la salvedad Que se puede bloquear El saque Y que hay Una regla Que es la que no permite Despegarse del piso En acciones De ataque Y de bloqueo En la red Bueno Para no La cola La cola en el piso Tiene que estar Sí La cola en el piso O sea Están los 6 jugadores En el piso Y se van moviendo Conmoviendo los brazos Y se van De alguna manera Impulsando de esa forma Sí Hay un pequeño Cuando vos te desplazás Sin la pelota Hay un pequeño despegue De la cadera del piso Lógicamente Para poder avanzar Lo que no se puede Es como apoyarte En la pierna O en el muñón Como para levantarte Y ganar altura Eso se cobra como listing Bien Y sobre todo En las acciones Adelante En ataque Y en bloqueo ¿Y quiénes son Los deportistas Que participan Del paravole? ¿Con qué tipo De discapacidad? Bueno Básicamente A nivel competitivo Digamos Los más aptos Serían los que tienen Amputaciones Tanto de miembros De miembros inferiores Y no por Y hay algunos Que juegan De miembro superior Lo complica más Porque el volei Las acciones De brazos Son muy importantes Pero no implica Que no puedan jugar Bien No implica Digamos como De mínima Y también Hay otras lesiones Lesiones ortopédicas En general Que pueden tener Que ver Con acortamiento Con discrepancia En el largo De los miembros Alguna fijación En las articulaciones Que no le permita Tener movilidad ¿Sí? O con pérdida De esfuerzo También En general Esas son Entrarían Dentro de las Clasificaciones Mínimas Pero bueno Cualquiera que quiera Interiorizarse Sobre La clasificación Lo tenemos En la página De Facebook Y bueno También eso se puede Encontrar Por internet Pero esto No quiere decir Que una persona Que tiene otro tipo De patología No lo pueda Practicar ¿No? Porque uno puede Practicar el deporte A nivel creativo O a nivel competitivo Entonces El parabole Como Digamos Como modalidad Inclusiva Tiene La posibilidad De que otras personas De que otras lesiones Puedan participar Aunque no Que más que nada Que no le Que no se vean Beneficiados Por sus características ¿No? Pero eso no quiere decir Que no lo puedan hacer ¿Se entiende Lo que quiero decir? Sí, sí Perfecto Andrés Pando Te va a hacer una consulta Laura, ¿qué tal? Buenas noches Te quería preguntar Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Vi que compartieron En su cuenta De Twitter Que de paso La nombramos Que es Para Volleyball ARG Un video Mostrando a Hugo Conte En un entrenamiento Del equipo Y quería preguntarte ¿Cómo fue La experiencia De tener bien cerca A una leyenda Del voley Mundial Colaborando con ustedes? Bueno La verdad Que fue Genial Ese encuentro Para un Para un programa De direct TV Fue buenísimo Porque en realidad Lo conocíamos a Hugo Pero no habíamos tenido Lo conocíamos Porque a Hugo Conte Y bueno A partir de ahí Él la verdad Que se enganchó Muchísimo Con todo el proyecto Y bueno Y está Es una Está trabajando Con nosotros Nos está La verdad Que nos facilita Un montón de cosas En cuanto a Bueno Nada Por sus contactos Y además Como una forma De padrinajo También Del Paragol Y está Está muy bueno Y estamos muy contentos De haberlo sumado Hugo En las En las filas Del Paragol Que nos mande El video De anuncio De la copa Del 18 de mayo Ah dale Dale Justo está Está volando Para Italia Ahora le voy a decir Así que cuando baje Hoy Nos llamó Antes de De salir Le voy a decir Que nos sale el videito El Facundo Y todo Así que cuanto más Manden Más podemos Sí es verdad Es verdad Vamos a hacer campaña Con el gole convencional Que eso es algo Que me encanta Que era uno de mis sueños De poder unir El gole convencional De que Al adaptado Y creo que En ese punto Estamos haciendo Un trabajo muy bueno Porque Bueno con esto De que De que vamos Haciendo los amistosos Ustedes saben Que por lo menos Con Paravole y Metro Lo hacemos mucho Se hace mucho Acá De que cada Cada tanto Hacemos un partido amistoso Contra un equipo De liga Por ejemplo Con San Lorenzo Hicimos Con Ciudad de Buenos Aires Con las chicas de Ferro Con Jolen Vamos a hacer Con Vélez Vamos haciendo partidos Y bueno De alguna manera A nosotros nos sirve Porque el nivel De cualquier jugador Del El nivel De los jugadores De gole y de federación Es alto Es alto Y nos sirve muchísimo Para los Para los jugadores Nuestros Para que aprendan Y de alguna manera También eso hace Que se conozca Que se conozca Y que ya se lo están Enganchando Y bueno Y después tenemos A nuestra Manager de medios La Flaca Requi Que le mando un beso Que es la que se encarga De armar Que era jugadora de Boca Y de la selección También Y se encarga De armar Los amistosos Y de ir haciendo Haciendo la rotación Digamos por el gole Convencional Joaquín te va a hacer La última La última pregunta Laura Si son dos preguntas En realidad en una Bueno en el torneo Que se va a realizar El 18 de mayo Vamos a estar Santa Fe Chaco, Tucumán ¿Hay alguna provincia Que tenga más jugadores Que otros? Esa es la primera Y la segunda ¿Qué es lo que más le cuesta A una persona Que recién arranca A practicar esta disciplina? Bueno Las provincias En realidad La que más jugadores Tiene es Chaco Que se nos unieron Muchos jugadores De fútbol Que hacen los dos deportes De fútbol Para amputados Y Y acá Perdón ¿Por alguna razón especial En Chaco hay más gente? ¿Cómo? ¿Es por alguna razón especial Que en Chaco hay más gente? Porque chocan con las motos Sí Yo creo que sí Porque hay muchos Muchos accidentes de tránsito Es un semillero Sí Sí, puede ser Puede ser No, puede ser No Una vez invitamos A un jugador de fútbol De la sección De amputados Y decía Que en las provincias Que usan más la moto Que el auto Hay muchos más accidentes Y eso nutre De talentos Para el deporte Sí Sí, sí, sí Y la verdad Que los pibes de Chaco Son súper deportistas Son un grupo Que con él Y con su entrenadora Trabajan Bueno Trabajan En paragole Y bueno Y Sí Y bueno Después Creo que el número Metropolitana Estaría Estaría No sé si lo supera Porque la verdad Que estamos Estamos haciendo Un trabajo enorme Los chicos Hay un grupo Que empezó a abrir La zona De Tortuguitas Que sería un referente De zona norte También Y tenemos Dos de los jugadores Que están trabajando En captación Y empezaron Justamente ayer Arrancaron En La cooperativa De Tortuguitas ¿No? Así que Digamos que La parte De Federación Metropolitana Se expande También En lo que es El conurbano Laura Sí No, no Cerra la idea Por favor Bueno No, nada Que en realidad Nos estamos sumando Y tenemos muchas ganas Muchas ganas De Bueno De que se sigan sumando De que se sigan sumando provincias Hoy estoy hablando con Tucumán Tucumán también Hoy justamente Hoy en estos días Logró hacer Una avanzada enorme Con el espacio Para entrenar Y con Bueno Tratar de empezar la liga En En Tucumán En En agosto Porque la liga La idea es Que vayamos rotando Por diferentes provincias Del país ¿No? Hacer no sé Cuántos encuentros Podremos hacer este año Pero Pero ir haciéndolo En diferentes lugares Y de esa manera Promoverlo Y también Captar más jugadores Yo creo que va a ser un deporte Que va a explotar Dentro de muy poquitito Aparte Es sencillo Requiere Sin costo Porque no hace falta Adaptar De O sea Una cancha Se juega en la misma cancha De vole Hay que bajar la red O sea No requiere Demasiadas complicaciones Es más Te cuento algo rápido Porque si se nos acaba el tiempo Ayer tuvimos la visita De un jugador de vole Uruguayo Que bueno Que se enteró Que estábamos jugando Al sitting acá En Uruguay todavía No arrancan Si bien yo estoy en contacto Con la entrenadora Y ahí moví de todo Les cuesta mucho arrancar Como a todos los países Y se vino a entrenar Y bueno Y va a estar Participando Va a ser un refuerzo Para el equipo de Tucumán En el En el En el En el En el En el Fantástico Es jugador de vole Convencional Si 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 Eso nos suma Muchísimo Bien Así que La segunda pregunta Era que Que dificultades Tienen Si cual es la Lo que más le cuesta A la persona que recién arranca Cuando una persona recién arranca En cuanto a digamos A lo técnico Al juego Te referís Si Bueno Yo creo que Quizás lo más difícil Es enganchar el desplazamiento Poder enganchar el desplazamiento Con el lugar de caída De la pelota Que de por si En la parte de iniciación Al vole Es uno de los puntos Más difíciles Que uno llegue A anticipar Y a Anticiparse A la caída De la pelota Bueno Sentado Es más difícil Porque sentado No es una No es un patrón De movimiento normal Entonces Eso es mi pasaje Pero una vez que Que se puede empezar a ajustar Y que cada uno Encuentra la forma Su mejor forma De desplazarse Empieza a mejorar la cosa Laura Muchas gracias por este contacto Con Con Paradeportes Radio Por supuesto Ya mañana Volveremos a hablar Para seguir puliendo Todos los detalles De la actividad Del 18 de mayo La tercera edición De la Copa Fundación Paradeportes Inclusión Pilar De Parabolay Te mandamos un beso muy grande Bueno chicos Bueno Muchas gracias a ustedes Por llamarme Y también les mando Un abrazo a los tres Y bueno Nos estamos hablando Y nos estamos viendo Un beso grande Un beso para ustedes Un beso grande Te limpio Andrés Andrés es nuevo Así que no Ya va incorporando Bueno a ver Pero propongo lo siguiente Nos quedan dos minutos Tiramos rápido Los temas que tenemos A ver Nico Tenis Tenis Rápido Rápido Nicolders Campeón en Rusia Sí Mañana se define el dobles En Israel Donde sigue la gira argentina Gustavo arrancó en Roma Con un triunfo Un torneo en el que seguramente Sea finalista Yudo Yudo Tres argentinos Viajan mañana A Azerbaiyán A competir en el Grand Prix Un torneo muy importante Antes de Lima Ciclismo Ciclismo María Delgado Termina una gira De dos meses Por España El mes que viene Va a competir En el Sudamericano De San Pablo Andrés Pando Natación Sí Daniela Jiménez Era candidata Al premio De la deportista De abril Por América Finalmente el premio Fue para el brasileño Daniel Martins Que hizo El récord mundial En los 400 metros Categoría T20 Con el 49% De los votos Daniela Fue segunda Con el 39% Igualmente Hizo una muy buena actuación En el Open Caixa Y eso La debe haber dejado Muy conforme Bien Badminton Badminton Mañana sale una nota Donde vamos a contar Cómo llegó Ángel Yelpo A ser el único Clasificado argentino Para Lima Bien Joaquín Futsal Para personas Con síndrome de Down Bueno La selección argentina Se presenta El domingo en ferro Va a jugar unos amistosos Contra los halcones Van a ir algunos actores Que son sorpresa Para terminar De juntar plata Para el mundial Que arranca el 30 de mayo Y se va a disputar Hasta el 4 de junio Bien Perfecto Ya estamos cerrando Para Deportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusive para el ímpico argentino Aquí con Joaquín Final Nicolás Carrizo Con Andrés Pando Mi nombre Maxi Nobili Agradecerle a Gerardo Subirana Nuestro operador técnico Saludos a Carlos Luano Cara de León A la gente de GERI También de Banco Ciudad Por supuesto Nos pueden seguir a través De paradeportes.com De todas las redes sociales Gracias a toda la gente Que nos ha escrito Durante esta hora Le mandamos un fuerte abrazo Y la semana que viene Por supuesto aquí A las 21 Nos encontramos en Para Deportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusivo Y Paralímpico Argentino ¡Gracias!